Se presentó un proyecto de declaración en base a un pedido puntual que tuvimos una reunión con la señora Mari Quiquinto, que pertenece a la familia TEA Anta del Pato Azul, donde nos planteó la inquietud de que Joaquín B. González no estaban contando con un neurólogo infantil. Recalcar que sí se cuenta con el servicio de neurología, pero en este caso no en la parte de lo que sería neuropediatría. Entonces ellos estaban necesitando que se pueda brindar esa atención médica especializada, así que tomamos la iniciativa, la presentamos en el consejo y la verdad agradecer el acompañamiento de todos los concejales porque fue un acompañamiento unánime. Así que agradecer eso a los pares y esta iniciativa la presentamos conjuntamente con la concejal Cajal y el concejal Sarmiento. Así que Dios quiera pronto se pueda tener una solución a esto y que podamos tener no solamente esta especialidad que tanto lo necesitan los niños de Joaquín B. González, sino también otras especialidades. En ese sentido es que vamos a trabajar. La buena noticia es que al día siguiente a la sesión llegó aquí el gobernador de la provincia junto al Ministro de Salud y también obtuvo buenas noticias en cuanto a este pedido. La verdad que sí, justo lo tratamos en esa sesión el martes pasado y justo el miércoles tuvimos la visita del señor gobernador Gustavo Sáenz junto con el Ministro de Salud Pública, el señor Mangioni, el doctor Mangioni, que estuvieron recorriendo las obras pronto a inaugurar el hospital, ese centro de diálisis que tanto va a venir a dar solución a tantos bonzaleños y tantos vecinos también del departamento, inclusive me atrevo a decir de otras provincias cercanas. En ese momento tuvimos la oportunidad de plantearle esta situación y la verdad que me llevé la grata sorpresa que el Ministro recorre todos los municipios y ya tenía este pedido y sabía de la falta de este especialista que tanto lo venían solicitando y nos transmitió que lamentablemente en lo pronto le está resultando no imposible sino por cuestiones de profesionales que está reubicando no podría brindarlo en lo priori, pero sí nos dejo la buena noticia de que se está formando un grupo de profesionales extramuros, como él me lo transmitió, que van a recorrer toda la provincia y los distintos municipios, los distintos hospitales cabecera que pertenecen a los municipios llevando distintas especialidades y en este caso me dijo que una de esas va a ser la neurología infantil para que por lo menos una vez al mes podamos tener esa atención médica especializada acá en Joaquín B. González. Así que la verdad que agradecido con el señor Ministro Mangioni, la verdad que uno lo ve y lo nota el compromiso que tiene ante los ciudadanos de toda la provincia y sobre todo, como siempre lo pregonó el gobernador Gustavo Enzaen, que la salud es prioridad para los salteños. ¿Estos operativos extramuros serían con un seguimiento lineal de cada niño, por ejemplo? La verdad que en el detalle no entramos, pero sí volver a recalcar que la idea es que por lo menos esta especialidad pueda estar una vez al mes acá en el municipio. Eso es lo que nos llevó a nosotros a presentar este proyecto sabiendo la necesidad de que hay de niños que necesitan esta atención, no solamente en cuestión de lo que hace al trastorno del espectroactista, sino también chicos con epilepsia, trastorno del desarrollo y otras condiciones que son neurológicas. Seguramente se hará el seguimiento, esto también viene porque sabemos de la situación económica que hoy atraviesa el país y los altos costos que le son a los padres. Yo soy padre que conlleva poder trasladarse a ciudades más grandes con centros de más alta complejidad. Así que Dios quiera, Dios quiera. O sea, calculo que va a ser así, va a ser un seguimiento. Lo importante es que se pueda concretar y que por lo menos una vez al mes podamos tener este tipo de especialidades. ¿Cuál fue la respuesta de la familia T ante la aprobación de este proyecto y la respuesta luego del ministro Mangión? La verdad que muy contentos ellos porque la verdad que estos proyectos lo que hacen es llevar a la mesa una necesidad concreta, una necesidad que te lo plantea un grupo específico que por ahí se denota que es una necesidad general. He tenido mensajes de vecinos diciéndome que bueno, también planteándome la necesidad de otros profesionales como traumatólogos. Pero ese es el sentido que le vamos a dar, de traer a la mesa este tipo de pedidos para que se hagan visible y aportar, como siempre digo, ese granito de arena desde acá, desde el Consejo Deliberante, para que después se puedan conquistar, se puedan materializar. En caso de la familia TEA, bueno, ellos van a seguir trabajando también en ese sentido, muy contentos de que se hagan visible estas cuestiones. Está claro que este Consejo viene trabajando, aportando a lo que es ese gran grupo de padres en distintas iniciativas. En sesiones anteriores se aprobó un proyecto de ordenanza que tenía como fin la concientización, seguir concientizando. Hoy en la Cámara de Diputados, creo que la sesión pasada de la provincia, se aprobó un proyecto de ley que habla sobre la capacitación a los funcionarios públicos en lo que es el TEA. Son herramientas importantes que hacen para que tengamos una sociedad mucho más concientizada y sobre todo empática, empática con el prójimo. Así que vamos a seguir trabajando en ese sentido, vamos a seguirlo al proyecto, vamos a seguir gestionando. Dios quiera que pronto estos padres puedan tener esa atención que hoy tanto necesitan. Por último, concejal, y cambiando de tema, otro de los proyectos aprobados y es una muy buena noticia para el deporte de la ciudad, es la creación de la Escuela Municipal de Tenis, que de hecho ya se va a poner en funcionamiento. Sí, la verdad que era un proyecto de ordenanza que también se aprobó por unanimidad donde se planteaba la creación de una escuela municipal de tenis y bueno, con beneplácitos hoy se observa que en el medio oficial del municipio se va a dar inicio ya a las inscripciones, así que siempre que sea bueno para los vecinos vamos a estar aportando nuestro granito de arena y Dios quiera que esto perdure y es un deporte más que hace, como yo siempre digo, a la inclusión de los jóvenes, de los no tan jóvenes, de los adultos y del vecino en general que le guste otra alternativa que pueda brindar el deporte, en este caso destacar las escuelas municipales de deporte que siempre están impulsando, en ese sentido el intendente nunca escatimó en gastos en ese sentido y siempre aportando para el mayor desarrollo del deporte que en definitiva viene a ser una herramienta más para que los vecinos y en este caso los jóvenes se sientan incluidos y tengan un lugar, un espacio para la práctica deportiva y también de esparcimiento. ¡Gracias!